Hola, como bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jack Shunsen, bienvenidos a esta fabulosa serie de Monster Hunter Gear para Android. Sí, señores, para Android. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Creo que nos quedamos que derrotamos a varios monstruos. No los recuerdo todos, pero sí derrotamos a uno que se parecía, creo, a Ractalos o a Chimera. Un oso, derrotamos a un montonazo de bugs. En esta ocasión vamos a ver qué otra cosa podemos conseguir. Oh, nos comenzaron a dar engranajes, acertamos. Un pequeño tutorial, no sé de qué es, vamos a ver. Ok, como ven todavía está diseñado como en forma de Navidad. Bastante genial. Aquí hay algunos como retos que podemos pasar para conseguir algunas cositas. Moneditas, moneditas, no queremos nada de eso, nada de eso. ¿Qué? ¿Una batalla? Parece que o ganamos o vamos a enfrentarlo. No lo entendí, no lo entendí. Parece que ganamos o no enfrentamos. No lo entiendo perfectamente bien, pero... Vamos a ver... Sería bueno subir... Como es... Como es una batalla... Como es una batalla... Como es una batalla... Como es una batalla... Sería bueno subir una... Porque no sé dónde darle para comenzar una batalla... Es más grande, claro que no hay problema... Como es una batalla... Bueno... Vamos a inicio... Vamos al mapa... Y... Ok, otra vez... Otro mouse, solo tutorial... Bueno... Mmm... Hay varias cositas... Varias cositas... Vamos a ver los regalos... Ok, lo ponemos todos... Ok, oh, oh, logramos una pieza de, 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 una pieza como de, de armadura, vamos a ponérnosla, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí, a ver, le damos al primero, buscamos, sí, vamos a darles aquí mismo, y se lo van a poner de las duales, de las duales, porque tiene las duales de, de, yo creo que son de trueno, o de, de luz, algo así, vamos aquí, que fue una de estas piezas, ven a la aquí, se la cambiamos, es un montonazo, wow, vamos a ver lo grande, a ver que rayo fue lo que le hizo, ok, veanlo aquí, Se parece como una especie de esqueleto, o algo así, bastante raro esta armadura, bastante raro, ah, aquí, que hay aquí, que tenemos aquí, que tenemos aquí, que tenemos, que tenemos, ah, todavía no quiero usar los engranajes, todavía no lo quiero usar, porque, ah, quiero usarlo para, que es esto, que es esta cueva, ok, no quiero usar los engranajes, hasta que tenga, mínimo, 200 o 100, para, para poder sacar el jugo a esto, ok, ah, vamos a ver chicos, le damos aquí, y vamos a seguir, con la historia, con la historia, vamos a volar los, ok, wow, y ese monstruo, un tutorial, ok, aquí, lo que me está diciendo las, las, bueno, que debemos de atacar por, su debilidad de elemento, su debilidad de elemento, sencillamente como suena, vamos a elegir, vamos a elegir a este, para que nos acompañe, perfecto, 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 nos hizo, ah, entonces, y vamos a ver, y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, y ya estamos aquí, perfecto chicos, vamos a seguir, atacamos, lo cubrimos, bien, atacamos, 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 el super, ahí, toma, toma, lo cubrimos, bien, wow, fue, perfecto, eh, fue, perfecto, perfecto, no ni su nada 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 qué es esto y este tonto con hijo pero me gusta su diseño me gusta su diseño más que de la rata más lo cubrimos y vamos ahí atacamos perfecto cayó el conejo cayó el conejo ya podemos comer el conejo asado o lo que sea pero ya hemos ganado perfecto es perfecto ganamos el primer box el primer box de este mundo que vamos muy bien no vamos a agregar a nadie solamente avanzar 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 tenemos dos más ya tenemos 69 engranajes vamos muy bien no veo ningún pone glyph no veo ningún pone glyph así que lo que cuesta es avanzar 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 porque no veo ningún poner elegimos a uno de espada porque vi que se combinaron muy bien en dos espadas grande un martillo y de duales combinando bastante bien y me imagino me imagino cuatro arquero o cuatro espadas grandes sería brutal brutal vamos aquí eso estamos todo el mundo como ve los monstruos ya incluso los monstruos que son pequeños aguantan bastante aguantan o no se mueren tan rápido como antes no atacan bastante bien vamos que espadita tiene al lado de la mía es una espadita que no vale nada no vale nada un tigrex creo que es de elemento luz lo cubrimos aquí el elemento oscuridad sería la sería la otra porque estos son del evento luz ya me di cuenta por el color bien 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 vamos allá el conejo otra vez es el conejo mutante otra vez vamos a ver vamos allá como cubrimos vamos vamos a partir el escudo que para tirar el escudo chicos que para tirar el escudo como darle como darle como darle como darle eso es es bien lo tomamos lo tomamos y eso ahí tienes ahí tienes tonto conejo mutante perfecto wow la persona de nosotros de martillo se la está luciendo se la está luciendo prácticamente siempre ha ganado de primer lugar a pesar de que yo algo como rapidísimo no importa ella siempre no me he percatado que con kilos hasta casi como hasta que especial que hace tanto daño que siempre se gana el primer lugar nos vamos de una vez esto es sin perder el tiempo esto es sin perder el tiempo vamos allá como le dije chicos no sé si es por algún bus que no o sea yo lo que hice fue lo siguiente cuando comencé el juego duplique el set sea los sets que no dan en principio lo duplique en todos hice 10 sets con lo mismo por si acaso no se pasaba algo similar se me quedara un set de lo que no da en principio así entonces así mismo sucedió y como veis no me lo quita pero veo muchísimas personas sin armadura y sin nada de nivel 10 e incluso menos que yo quiere decir que a ellos y se lo quitaron por comenzar un guau se parece al tigrex de se parece un poco al tigrex de que salen pokemon se llama sol galio yo creo se parece un poquito guau lo cubrimos una barbaridad ahora sí me está gustando esto tomas ahí y tomó y tomó golpes tomó tomó lo cubrimos wow bueno chicos ahora sí están dando batalla los monstruos están dando lo cubrimos eso es eso es eso es eso es vamos tomó como tú como tú como tú como tú como te hizo guau por fin ganamos las duales por fin ganamos las duales guau cómete esa tío qué combo qué combo para que como va brutal y si ahora mismo qué combo más brutal me está gustando me está gustando o sea los monstruos estaban contando una barbaridad como debe de ser como debe de ser aguantando una barbaridad me gustó eso me gustó así la batalla se extiende la emoción y la adrenalina se incrementa en la batalla vamos a ganarle este leoncito de luz ahí vamos cubrimos bien eso es eso es vamos no importa no importa bien decidí atacar atacar sin cubrirme porque vi que todos estaban en lo mismo y qué vamos a ganarle el conejito mutante y tiene se puso el escudo de 20% menos de vida o sea de daño muy bien por esos estúpidos monstruos mutantes lo cubrimos bien para ver si pueden lo cubrimos como te hizo como te hizo tú pido conejo para el personaje del para grande con ese pavón se ve imponente vamos a matar el leoncito otra vez me gustó matar el leoncito así que lo voy a disfrutar otra vez a la ley le pudieron utilizar un ultra joder 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 no fue muy rápido lo cubrimos el leoncito es más rápido que los otros monstruos atacando vamos 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 lo vamos a recuperar eso es y joder de y yo iba a activar el mío también o sea yo iba a animar el vídeo pero no me dio chance leoncito Por fin, yo de primer lugar Chicos, iba a activar Mi ataque especial Uno de mis ataques especiales Iba a ser brutal Iba a ser brutal Perfecto, wow, me estoy emocionando Este juego Pensaba que no lo iba a coger Iba a coger ganas, pero cada vez que Van pasando, o sea Apenas vamos a decir Wow, que es esto Una especie de dinosaurio Con espadas clavadas O algo así Un tipo Godzilla mutante Wow, ok, aquí vamos con los mutuos Que son oscuros Y nos dice que su debilidad es Las armas de luz Así que llevamos una gran ventaja Así que nos llevamos una gran ventaja Porque tengo dos armas de luz El espadón grande Y las duales, así que vamos muy bien Vamos allá chicos Me está gustando El juego lo actualizaron Le pusieron un pequeño parche Y funciona bastante más rápido O sea, eso me meto pecatando ahora Funciona bastante rápido Y me gusta, me gusta Lo cubrimos Como ven Cuando los números aparecen grandes Es porque hacemos crítico Porque es un crítico Como ven Cada vez que para grande le da Le da un crítico Y yo le doy también Le doy un crítico Así que Vamos muy bien Ok, ok Vamos a matar a este tonto Este tonto De ese lobo Wow Increíble Me gusta Me encanta Me encanta ese diseño De ese lobo Me encanta Wow Este entra entre Los monstruos favoritos De lo que han salido hasta ahora Wow Me encanta El diseño de ese lobo Me fascina Ok De primer lugar Otra vez Chicos Genial Creo que sí Que en esta En esta parte de la historia Voy a ser primero siempre Porque tengo un arma de luz Y los demás Solamente Excepto Desde la espada grande Tiene un arma de luz O sea Los otros no hacen Casi mente Nada de daño Así que yo Creo que seguiré siendo El número uno Pero wow Chicos Genial O sea Me encantó El diseño de ese oso A ver si encontramos Alguien que tenga Una espada de luz No Está muy fuerte Está muy fuerte Ok Este otra vez Pues sí chicos Le iba diciendo Está genial Wow Está genial Ese diseño Wow A ver Me está gustando Me está gustando Me está encantando Este juego Para tan de sencillo Los controles son geniales Y bueno La animación cada vez Le agregan cositas más Eso es O sea Eso ya Eso es Y lo bueno de todo Es que lo pueden jugar Con un móvil Con pocos recursos Como le digo Yo lo estoy jugando Un Google Pixel XL Ok Es un buen dispositivo Muy rápido Pero Lo pueden jugar Con un Con un smartphone Con un giga de ram Perfectamente O dos giga de ram O sea Entre más giga de ram Y el procesador Sea un dual call O O Un adreno Por ejemplo 825 835 No importa No importa Lo importante es que Especialmente en la ram Tengan Mínimo Un giga Un giga Para que se mueva Perfecto Ok Vamos a matar Nuestro lobo favorito Lo cubrimos Lo cubrimos Eso es Eso es Vamos allá Vamos allá Vamos allá Lo cubrimos Eso es Como ven El lobito Saca 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 Pila Porque hasta ahora Nadie me había llevado Hasta ese punto O sea Bajando mi vida Así Hasta ese punto No Quedé en el segundo lugar Por eso mismo Y me distraje un poco Y la chica del mantillo Sigo atacando No sé por qué Si me mata a mí O sea Cuando ella ataca A un solo personaje Siempre Me da el golpe a mí No No sé No sé Por qué Pero bueno Estamos llegando al punto De la frontera De esta isla No sé Si vamos a seguir Con el mismo estilo De O sea De la isla Con el mismo estilo De los monstruos Tipos de monstruos Pero 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 Ya estamos llegando Y Puede ser que salga un monstruo Un box nuevo En este enfrentamiento Es posible que salga un box nuevo Y me encantaría Seguir conociendo más box nuevo Vamos de Tigrex Que no es tan evolucionado Tan normal No sé por qué Lo ponen aquí Si ya estamos En una etapa Que Estos monstruos Sin evolución No son nada No sé por qué Pero bueno Vamos a avanzar Me gustaría Que si ya Se han evolucionado Ok Aquí está El Godzilla El Godzilla Mutante Y se ve También genial Se ve genial Y que ataque tendrá Ok Cobrirnos O tiene un aliento Un aliento Demoniado Como Godzilla Wow Ah Bueno Bastante Bastante Me gusta Wow Tiene una taquillada También Como lo vemos ahí Vamos allá Creo que va a tirar el aliento No lo vamos a dejar No lo vamos a dejar No lo vamos a dejar Wow Como quiera Toma ahí Toma Wow Fue como un choque Como quien dice Bueno El último sacrificio Y todo el mundo Le clavó el alma O le dio Un golpe final Wow Fue genial Como chocamos Los dos Los cuatro O sea Los cuatro Chocamos con él Cuando iba a tirar Esa flama Y él también Lo dio Fue espectacular Wow Genial Genial Me está encantando Este juego Señores Como ustedes No pueden tener idea Y que no sé Es como muy sencillo Pero es muy divertido O sea Es sencillo Y es divertido O sea Cuando ustedes Lo estén jugando Bueno Y repito Si ustedes quieren jugar Este juego O no lo encuentran No se O sea No es fácil jugar No es fácil encontrarlo Pues Vayan al primer episodio De Monster Gear Y Y van a encontrarlo Ahí el link Que lo he puesto Del juego Para que lo descarguen Directamente Desde la Play Store No es de otra página No Desde la Play Store ¿Qué? ¿No cubrimos? Ok Ahí está Ahí está Casi va a caer Casi va a caer Perfecto Cayó 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 Como les dije Tenemos alma de luz Y Estamos contra El monstruo de oscuridad Así que por eso No nos está dando Tanta pelea Wow Se van a juntar Los dos monstruos Más épicos De este episodio Creo que detrás Va a venir El Godzilla mutante Creo que sí Wow Murió el compañero Tanto sacas El lobito Tanto sacas Murió ahí El lobito Wow No tiene ni armadura El que elegimos Solamente lo elegimos Para que esté ahí Para que se complete El trío de cuatro El cuatro precios Ok Vamos con Gospilla Vamos a ver Si le hacemos Mejor al final Esta vez Si subió algo Lo cubrimos Joder Me iba a cubrir Pero no me dio chance Una ataque Vamos con ataque especial Vamos allá Lo cubrimos Eso es 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 Lo cubrimos Joder Joder Vamos 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 Lo cubrimos Un ataque especial Toma ahí Toma 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 Pensaba que me ibas a tumbar Otra vez No 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 puedes con mi combo Eso es Eso es No puedes con mi combo No puedes No puedes Tío Perfecto Eso vimos a nivel 12 Muy bien Lo ganamos en unos Como es Gemas de De almas O Le podemos decir Gemas de almas O Almas De monstruos Ok Ok Veo un poneglyph Veo un poneglyph Chicos Dos O sea Ok Tres más Y ya Tendremos un poneglyph Así que vamos allá Dos más Y tenemos un poneglyph Que me quiere decir aquí No veo nada No veo nada Vamos a adelantarlo O sea Tres más chicos Y tenemos un poneglyph Bastante cool Vamos allá Vamos a pasar estas tres Para ver que monstruo hay aquí también Y que vamos a Desbloquear en ese poneglyph Que vamos a desbloquear Que los monstruos son de Fuego No tengo ningún arma de agua Así que Vamos a atacar Vamos a atacar Eso es Lo cubrimos Ahí está orinando No 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 En pleno combate Señal Los instintos Es que los instintos Siempre son más Más fuertes Los instintos son más fuertes Que el espíritu de lucha Su instinto solo era orinar Otro Tigrex Pero Esta vez De oscuridad Perfecto Uff Joder Me iba a cubrir No sé si funcionó Y cubrirme No me di cuenta Guau Pero le sacamos bastante Después de subir de nivel Como que la velocidad Es más O sea El juego está más fluido Más fluido Eso es El Tigrex Todavía no es el monstruo final No sé si se percataron Pero todavía no era el monstruo final Lo cubrimos Eso es Perfecto Ahí Combo Lo cubrimos Eso es Murió O sea No importa Pero murió Uff Ok Vamos a quitar esto Y Oh my god El pie Pie grande O sea El pie gigante El pie gigante Pero parece que Guau Pero parece que es No sé De gorila Tiene vida Por el montón Cuando lo cubrimos Ahí está dando vuelta Su bracito Para eso Para darme un golpetazo Que nos tiramos un ataque Oh Oh Este super ataque Parece Guau Me dio un combo brutal Guau Ahora me está gustando Chicos Vamos a tirarle Este 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 super ataque Toma Comete este Comete este Comete este Todavia Todavia Guau Guau Comete este Guau Ahora si Chicos Comete este Guau Guau Por fin Por fin Por fin Chicos Ya se nos está poniendo Interesante Dios Me estaba emocionando Cuando vi que mi vida Estaba bajando En vez de desesperarme Me estaba emocionando Porque no habían encontrado Un box Que no diera Tanta pelea Además de que no diera Tanta pelea Que sacara Tanto No habían visto Así que ya Es hora de coger Personajes Compañeros De nivel 10 O de nivel 5 Mínimo Que no hay Vamos con uno de nivel 5 Como veis La cosa se está poniendo Buena Buena Me encantó Me encantó Así que vamos a ver Un Tigrex De hierba De nivel Tipo planta Tipo planta Tipo planta Tipo planta Ok Aquí vamos Que vamos Como vean Hasta los Tigrex Aguantan un montonazo Aquí Como vieron Pude tirar Dos ataques especiales Antes no podía tirar Ni uno O sea No me daban tiempo Ni de cargar uno Morían antes Ahora no Ahora puedo tirar dos Está perfecto Vamos allá Vamos a cargar Este de agua Este de agua Vamos allá Ok Este tiene menos vida Así que el agua Se concentra En el ataque No tiene nada De defensa Vamos allá Que viene Que viene Oh El Godzilla El Godzilla Vamos allá Vamos allá Cuidado con el aliento Aquí viene Cuidado Ahí está Cubrimos Y Bien El Godzilla No duró prácticamente nada Parece Como no en el box final De la batalla Le bajaron la vida Que viene Que Algún Fénix Un Fénix Señores Un Fénix Ahí ponen el tamaño Aquí tenemos que tener mucha cuenta Ok Le damos todo lo posible Para recuperarnos Cayó Cayó Aprovechamos Y le damos todo lo golpe posible Todo lo golpe posible Todo lo golpe posible Si subió No sé qué Activamos una habilidad Eso es Ahí murió Perfecto El Fénix El pobre Fénix Pensaba que iba a volar Pero no le dimos ni chance De eso Wow No le dimos ni chance Ya estoy Analizando Las habilidades Que tengo Uno que incrementa el ataque Tengo otro Que El estruendo Ese de trueno Saca una barbaridad Que Aquí ya vamos A destrozar O sea Abrir Lo que es el Poneglyps Así que Bueno Sí Vamos a ver 16 Aquí vamos ya A ver Lo que es el Poneglyps Así que Vamos a ver Lo que nos trae Qué armadura Me va a dar Un momento Chicos Ok Entonces vamos Aquí A la última Este de luz Creo que No ve Sí Sí Nos tratamos Uno de luz Nos tratamos Uno de luz Pero vamos a darle Pero ve Wow ¿Qué es esto? ¿Y estos efectos? ¿Qué es esto? O sea ¿Por qué mi espada Tiene el efecto De oscuridad? Espérate 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 No puede ser Lo que yo pienso No puede ser Sí Y fíjense aquí Mi arma Con el efecto De su debilidad No son cosas mías Pero como ven ahí Cuando lo ataco Le ataca su debilidad El elemento No puede ser Las espadas Que tienen esa habilidad Ok Vamos aquí Con la Con esta Quimera extraña Vamos allá Este pajarraco Lo cubrimos Wow Lo cubrimos Pensaba que iban Tiene un ataque Lo cubrimos Un escudo Eso es Iban a tirar un ataque Especial No sé qué rayo era Pero no lo iban a dejar Que viene Será el box final Será el box final Sí ¿Qué? Será él Pero evolucionado Pero se parece Un montón Wow 30 menos No juegues Y saca una barbaridad No vino ese golpe Eso sí típico Wow Saca una barbaridad Vamos a Vamos a darle Vamos a darle Para recuperarnos Chicos Usamos la habilidad Y de una vez Lo atacamos Con el ataque especial Toma Cómete eso Vamos 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 Wow Wow Que combo Todo el mundo Activando las habilidades Quedamos allá Quedamos allá Cómete eso Wow Wow Sí Perfecto 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 Chicos Wow Fue Espectacular Este episodio Fue espectacular Me encantó Vamos a ver Vamos a ver Ok Aquí ya Podemos desbloquear Este poneglish Les digo poneglish Porque son Muy idénticos A los de One Piece Así que bueno No sé Cómo rayos Se llamarán En japonés Así que Le puse a poneglish Le puse a poneglish Para no complicarlo Mucho Vamos a volar esto Y vamos a entrar Al templo Ah Ah ¿Qué es esto? Vamos a ver aquí ¿Qué es esto? Sí, son armaduras Míjense aquí Son armaduras Wow Qué chulo Este Yo creo que Este fue Del pajarraco Este es Del pajarraco Son de rango 4 Así que no Nos interesan Como ve Estos son de todos Los monstruos Que Que derrotamos En el transcurso De la historia De este episodio Esta es la de León Que se parece A Solgaleon De Pokémon Esta es La del Fénix Esta es La del pajarraco Ese Que era O sea Con verlo Ahí ya ustedes Saben cuál es Se ve bastante chulo Muy chulo Esta Esta Déjeme ver Esta Esta es la Del último pajarraco Que nos salió Ahora Sí Esa es la Del último pajarraco Y esta Es la del Otro Fénix La del Fénix Rojo Sí La del Fénix Rojo Pero bueno Chicos Ahí está No vamos a comprar Ninguna Porque tenemos Armadura de nivel Tenemos armadura De nivel 5 Así que Realiza 5 Así que No vamos a comprar Nada más Creo que hasta aquí Vamos a dejar Este episodio Para no serlo más largo Vamos a dejarlo hasta aquí Como ven chicos Y ya Vamos de camino A los 100 Vamos a coger los premios Aquí ¿Cuántos premios son? Por Dios Vamos a darle aquí Para ver Para ver Ok Ahí vamos a coger Todos los premios Eso es Vamos a darle aquí Para cogerlos todos Eso es Tenemos 96 Engranajes Le damos aquí Ok Con este cofre ¿Qué será lo que trajo De ese cofrecito? Ahí como veis Hay unas duales Aquí hay algunos premios Hay un martillo Extraño Aquí Un martillo extraño Déjenme ver Déjenme ver Yo lo voy a dar aquí A ver si puedo conseguir O sea martillo Yo creo que era de oscuridad Sería bueno Tener un martillo De oscuridad Pero muy bueno Porque A ver A ver A ver si puedo entrar Sería muy bueno Tener un martillo De oscuridad Porque Luz y oscuridad Sería lo mejor En nuestro equipo Vamos a ver Le di a entrar A ver si puedo No sé cuánto de vida Tendrá Ok vamos a ver Wow Me dio una Con que esté ese martillo Con la arma Martillo con la arma Aquí estamos Con este Racta Los Le damos aquí O sea No es un martillo Es una ballesta Wow Pero Es espectacular Me quiero esa ballesta Quiero esta ballesta Wow Si lo deja Aparece Si lo deja presionado Wow Así Ahí lo tira todo Si lo deja presionado Lo tira todo Fíjense 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 Lo tira todo Las ondas Tengo que darle Precisamente Cuando pasan Por ahí Wow Mire Es espectacular Es como una especie De Me gusta Me gusta Me gusta Esa arma Me encanta Es una especie De Como de martillo Con De martillo Con ballesta Bastante cool Le damos aquí Dice Back Cuando salga Le damos Le disparamos Ahí está Ahí está Hicimos bastante bien Vamos a hacerle Combo ahora Wow Pero saca Una barbaridad Wow Una barbaridad Chicos Ahí está Saca una barbaridad Me encantó Una especie de martillo Con ballesta Estupendo Estupendo Está chulísimo Chulísimo Esa arma Si es nueva No me ha salido Pero me encantó Me encantó Ese estilo No sé Si habrá más Almas nuevas Que podremos usar O sea Sin tener Que cambiar De personaje Fuera espectacular Vamos a ver Aquí ya Por último Así que aquí No lo ganamos Wow Si No lo ganamos Apareció otra cosa Estas Actuales Creo que la tengo Creo que tengo Actuales Esto es como una hacha Un martillo Esto es una hacha Un martillo Bueno chicos Vamos a dejar esto Para de luego Para Hacerlo desde el próximo episodio Si Vamos a hacer Todas esas misiones Para ganar Todas esas Todas esas armas Bastantes extrañas Que me encantaron No sé Si creo que La del martillo Que la puedo usar Pero si la puedo usar Me la pongo O sea Si la puedo usar Me la pongo Porque está Espectacular Parece que sí Parece que sí Creo que era ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Véale aquí Sí La puedo usar Perfecto Perfecto Chicos Véale aquí Véale aquí Véale aquí No, 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 no Aquí no Por favor Al otro Aquí es Véale aquí Chicos Perfecto Es una especie De ballesta Con martillo Bastante cool Bastante cool Me encantó Me encantó Y bueno Espero chicos Que les haya gustado El video Si fue así Deja tu comentario Tu like Tu apoyo Y no se preocupe chicos Que pronto Nos vamos a ver Aquí un nuevo episodio En su canal favorito Jackson Taylor Él le habló Y se me cuidan Hasta la próxima